y se le da manija a la maquinita de hacer billetes y giran 700 mil millones de pesos para potenciar trabajo y la tarjeta alimentar planes que están manejados por grupos piqueteros del oficialismo y concentran además el 90% de los recursos del Ministerio de Desarrollo Social cuya ministra arrancó con mucha laraca pero ahora también está tratando de ver cómo puede seguir para adelante obteniendo fueros seguramente vamos a hablar de todo eso pero esto también dio lugar a mi editorial de hoy porque yo creo que la política es una vocación de servicio y la política como tal, como vocación de servicio quien esté atento a la discusión partidista de estos días habrá oído hablar acerca de la prudencia política como dijimos en otras ocasiones en este mismo programa la política es la actividad humana por excelencia y por ella el hombre es capaz de organizarse para desarrollar sus potencialidades con plenitud y en distintos ámbitos pero es importante destacar que más allá de aquellos resultados mensurables la esencia de la política está en el saber actuar en la realidad presente y para ello va a ser necesario desarrollar la virtud de la prudencia que se basa precisamente en utilizar la racionalidad práctica en la vida cotidiana la prudencia perfecciona el intelecto práctico y la voluntad conoce y actúa el bien debido es regla y medida de los aciertos y por ello subordinada a los saberes y acciones operativas en medida de lo justo de lo económico de la guerra de la pedagogía y el empleo de los medios administrativos e institucionales eso es y si bien las realidades no pueden ser divididas ignorando su totalidad podemos distinguir algunos de sus aspectos sin separarlos de su unidad para llegar a a formular un análisis un poco más profundo podemos decir que en la prudencia la inteligencia está orientada al aquí y al ahora la memoria nos mueve a buscar recursos en la historia que den alguna herramienta para actuar sobre el presente el razonamiento nos sirve para saber discurrir de unas verdades a otras la docilidad refiere a saber a saber ver a saber oír la realidad y a aceptar consejos también podemos ver partes como la sagacidad la previsión y la circunspección para configurar rápidamente las situaciones presentes e instruir soluciones y ordenar y acomodar y asegurar los medios para llegar al fin deseado en las circunstancias adecuadas y la precaución para evitar confundir el bien con el mal tomando en cuenta este breve análisis podemos decir que un buen político no es el que trae ideas frescas e innovadoras o el que presenta proyectos que han tenido buenos resultados en otros lugares porque no todo es igual un buen político es el que sabe leer la realidad la conoce la reconoce y puede actuar sobre ella sin sin atarse a estructuras ideológicas miren alberdi en su libro fragmento de 1837 que fue preliminar al estudio del derecho considera al derecho como los principios regulatorios morales de la sociedad que rigen la vida del individuo más que solamente como un conjunto de leyes escritas y afirma que Argentina desde sus inicios se concentró más en la conformación de las leyes que en idear un derecho propio las leyes deben fundamentarse analizarse interpretarse a través de un pensar filosófico que respete el espíritu de la ley de manera que esta ley suprema la natural podrá ser traducida a manera correcta para interpretar esta razón el joris consulto debe ser un hombre prudente prudente respecto de esto Alberti dice que es necesario conformar una filosofía nacional que responda tanto a la naturaleza humana como a los principios de nuestra cultura es decir construir una forma propia de llevar a cabo los principios universales las formas de la nación usadas para organizarse legal y administrativamente deben ser propias y acordes a la situación dado que no ve como efectivo a largo plazo emplear ideas importadas porque no todo es igual ni todos somos iguales por eso afirma que todo poder que no es expresión de un pueblo cae el poder es inseparable de la sociedad y propone la abdicación de los exóticos por lo nacional del pliego por la espontaneidad de lo extemporáneo por lo oportuno del entusiasmo por la reflexión ahora contrastemos estos dichos con con las políticas de género impuestas por los grandes poderes mundiales con las políticas económicas empleadas en nuestro país a pura emisión monetaria y con la falta de proyectos a largo plazo según el estadista la forma de gobierno refleja la inteligencia de un pueblo que no puede decidirse por una forma si no está en el estadio adecuado o no puede sostenerla en sí mismo fiel reflejo del funcionamiento de nuestro sistema democrático y también dice que pretender mejorar los gobiernos derrocándolos es pretender mejorar el fruto de un árbol cortándolo dará un nuevo fruto pero siempre malo porque habrá existido siempre la misma sabia abonar la tierra y regar el árbol será el único medio de mejorar el fruto es decir que para mejorar la organización política es necesaria una reforma cultural desde la base de la sociedad una sociedad corrupta desde sus propias raíces oímos hablar a muchos políticos analistas o economistas que proponen ideas como si fueran las soluciones definitivas a nuestros problemas pero miren si algo aprendimos de los resultados políticos es que nada funciona sin prudencia para llevar adelante el país los políticos tendrán que analizar la realidad y ver qué es lo mejor sin desoír los reclamos del pueblo que son sus verdaderos mandantes lo cual no significa no tener ideas previas pero que estas ideas no nublen la realidad ni la mirada hacia la naturaleza humana las ideas prefabricadas no funcionan a no enamorarse de proyectos políticos extraños sino a conocer y adecuarse a la realidad al sentido común y a la dignidad natural del hombre y en esto debo decir que al que le quepa el sallo que se lo ponga porque no somos Cuba ni Venezuela ni China ni Estados Unidos ni Suiza somos Argentina y esto esto no hay que olvidarlo